La No, 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 no La, 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 la No más problemas La, 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 la La, 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 la La situación es muy tensa No nos cruzamos palabra, cada quien tiene su razón Sin escuchar la otra opinión, reconozcamos nuestras fallas Y es hora ya de aceptarlas, es tiempo para aprender a perdonar El tiempo que hemos venido, no podrá quedar en mano No podemos olvidar, que ante todos nos amamos A mí que es el problema, no separemos nuestras vidas Y por más duro que sea, hay que encontrar la salida Y no hay problemas, tenemos que afrontarlo Con amor y con paciencia, podremos alucinarlo Con un poquito de ti, que yo pondré algo de mí Son cosas ya de momento, no rompamos hoy lo nuestro Y no hay problemas, no separemos nuestras vidas Y por más duro que sea, hay que encontrar la salida Y no hay problemas, tenemos que afrontarlo Con amor y con paciencia, podremos alucinarlo Hay oído Y esto era lo que querías tú Con un poquito de amor Con un poquito de amor Con un poquito de amor Con paciencia, podremos alucinarlo Que no se acabe esta relación Que no termine porque hay amor Con lo más bonito Con lo más bonito Y por qué quieres terminar Si tú bien sabes Que nadie te podrá soportar Como yo Como yo Con un poquito de amor Con un poquito de amor Con un poquito de amor Es tiempo ya de empezar Es tiempo para perdonar Es el mismo corazón Y no, no, no Con un poquito de amor Y no, no, no No separemos nuestras vidas Tenemos que encontrar una salida Dime si no y no será Mi buena aventura Buenaventura y Caney Mi buena aventura Buenaventura y Caney Ahora me voy a meter un parvo rojo Con bastante sartén Mi buena aventura Voy con de la vieja Lili Buenaventura y Caney Y me quedo aquí en Dover Mi buena aventura Mañana llamo a mi esposa Y le digo que no me espere en la casa Buenaventura y Caney Me voy a tomar un poquitico de arrechón Un poquitiquito de agua Buenaventura Y después paso a Antioquia Y me meto una bandera paisa Buenaventura y Caney Mi buena aventura Buenaventura y Caney Mi buena aventura y Caney Mi buena aventura y Caney Buenaventura y Caney Buenaventura y Caney Mi buena aventura Buenaventura y Caney Y después de las seis de la mañana, cuando estamos bien arrecho en Buenaventura, tomamos arrechón tumbacantre, la negra me dice, de aquí no vas a salir, pero es estúpida porque después de las doce del día, ¿pa' dónde más me voy a correr? Y cantamos así, golpe, golpe, golpe de currula. Golpe, golpe, golpe de currulao, golpe, golpe, golpe de currulao, pa' ponerle estarcha y sabor a esa tumba, golpe de currulao, y yo traigo una negra que viene bailando vela, golpe de currulao, aire currulao, que viene sabor a melal, golpe de currulao, pa' la cancha con categoría a mi babalá, golpe de currulao, golpe de currulao, golpe de currulao, ¡Si yo tengo una negra! Si, golpe de currulao, golpe de currulao, golpe de currulao. ¡Oh! Buenaventura Icanei Mi Buenaventura Buenaventura Icanei Muchas gracias a todos.